Tu Palabra Hoy Buena Vida Pero Dios le dijo, necio Esta noche te van a exigir La Vida El eco de este Evangelio Llegó a través Me llegó a mí a través De una historia que me contó una señora En mi país Mucha gente de mi país, de Polonia Emigró a Estados Unidos Y su esposo justamente trabajaba Muchos años allá y le mandaba dinero Para construir una casa Elia muy adolorida Me contó que exactamente El día cuando Él retornó para por fin Vivir con Elia en una casa nueva Bonita, preparada El fruto de su trabajo De tantos años Aquel día, o mejor dicho, aquella noche Él se resbaló Cayó por la escalera Y murió Démonos cuenta El hombre trabajó tantos años Y cuando ya podía disfrutar Del fruto de su trabajo Se fue a otro mundo Murió ¿Qué conclusión podemos sacar De este Evangelio? Que es importante Construir la casa celestial Es importante Es importante que cada noche Estemos preparados Haciéndonos ricos Durante el día Ante Dios No con los bienes materiales O no solamente Con los bienes materiales Sino con los bienes espirituales ¿Por qué? Porque la vida es como un incendio Cuando una casa está en incendio Incendiándose En llamas Tú solamente debes sacar De ella lo que es más importante Si demoras Puedes perder la vida Que estés preparado Cada noche Tu palabra hoy